¿Qué está haciendo, doña Gladys? Mirá, Gladys está como emplatando una pablova, que es la que te va a enseñar a hacer en un ratito nada más. ¿Qué ingredientes, Gladys? Claras. Claras, azúcar impalpable, azúcar común y nada más. Y después, a jugar. Andá juntándote unas cuatro claras, un poco de azúcar impalpable, un poco de azúcar común o solo azúcar común y después te contamos. Una frutita. Nosotros nos vamos a ir a un pequeñísimo corte y te va a mostrar cómo hacer una rica pablova para poder recibir esa crema y esas frutas. Que está buenísima. Buenísima. Amo este postre. Yo también. Pero es para mí eso. Para vos. Dinos, llegó el momento de la pablova. Si entendés el paso a paso, llegás a la meta siempre. Por favor. Siempre. Muy bien. Vamos a arrancar. Con 200 gramos, acá es importante que peses siempre las claras igual. 200 gramos de clara, 200 de azúcar común y 200 de azúcar impalpable. Bien. Sería el doble. Vas a hacer un merengue francés. Exactamente. Doble de azúcar que de clara. Exactamente, pero dividido en dos partes, entre azúcar común y azúcar impalpable. Si de golpe tenés solo azúcar común, ¿podés llegar a hacerlo? Podés llegar a hacerlo y ahí te recomiendo ponerle una cucharada de almidón de maíz, que el azúcar impalpable lo tiene. Eso te va a ayudar también a la humedad y a la cremosidad, porque la pablova es crujiente por fuera y bien cremosa por dentro. Eso está muy bueno. Sí. Azúcar impalpable, en la industria le agregan hasta un 3% de su peso en almidón de maíz para que no se apelmase, para que no se humedezca, etcétera, etcétera. Y le vienen muy bien estas preparaciones. Sí, la otra que hemos hecho también en Cocineros, si tenés una procesadora, este mismo azúcar, afinarlo un poquito. Exacto. Las feinas, o sea... Sí, lo pasás por la procesadora que le podés sumar ahí... Y en ese caso, que yo veo que primero batiste las claras, espumaron un poco, recién empezaste a ponerle en forma de lluvia y en 3, 4 veces el azúcar. El azúcar. En ese caso, ¿también le ponés la cucharadita colmada o cucharada de almidón? Mirá, yo la cucharadita de almidón se lo pongo al final. ¿Al final? Sí. Pero digamos, cuando usás solamente azúcar común, aunque la logres procesar, también. Ahí va adentro, si querés la podés poner dentro de... Lo que te va a ayudar el almidón también en la procesadora es para que sea más volátil. No lo proceses tanto porque llega un momento que las cuchillas se calientan y empiezan como a cristalizar, a formarse como un caramelo por el calor. Sí, es como que no, tampoco es que porque le des demasiado vas a lograr más. No, lo vas a afinar. Hay un momento donde hay que frenar. Sí, hay que frenar. Y ese es el momento que Glatte va a marcar específicamente. Exactamente, mirá, ya tomó cuerpo. Fíjate, lo tenemos que batir. ¿Cuánto tiempo? Y hasta que veamos que se disolvieron bien los granitos de azúcar y que podamos formar ya figura. Ves que acá ya quedó como un merengue. Ya medio que se sostiene casi. Se sostiene, mirá. Hay un piquito ahí. Bastante rápido, ¿eh? Es rápido. Uy, hablando de piquito. De piquito. ¿Dónde andaba, bichi? ¿Qué pasó? ¿Qué hubiera un kiosquito o algo? No, por favor. Estaba ahí en mi camarín personal. Mirá, ya está. Colita de ratón. Colita de ratón, ya está. Así se le dice, madame. Lo vamos a... A madame le encanta. ¿Sos de hacer merengue, madame? No. No me sale. No te sale, es muy fácil, madame. Mejor de lluvia, dale, madame. No la gané. Primero batí la clara, que tiene que estar bien limpia, y después le empiezas a meter el azúcar. Pará, ¿y ahora esto se lo ponés sin batir? Claro. En forma de movimiento envolvente. ¿Cómo hará este merengue? ¿Cuánto? Es que hay tantos merengues. ¿Francés? Claro. El que no se cocina. Ella lo va a cocinar, pero digamos, el que no se... El que no es bromatológicamente apto para comer en crudo. Ahí está. Exactamente. El que no es con el almíbar. Exactamente. El que es con el almíbar es el italiano. Ese es el que te gusta comer a vos del bowl, a cucharada. Bueno, este no te recomiendo. Tampoco me mandes así, no me quemes. No, no, no. No me quemes. 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 No me quemes como si... No, mirá. Nos estamos pisando el delantal, Gran Ismabel. Este. No, pero yo... Digo que he hecho bien toda la tarea de la semana. Yo la vengo controlando. Igual, igual. Espera el jueves, Tuco. Igual ahora se viene portando bien porque hace mil que no hacíamos merengues que pueda comer así. Porque donde ves es una cosa que no puede resistir. No, no, no. No, no puede resistir. Ah, está bien. Sí. Pero la cuidamos nosotros. Yo a ustedes dos las quiero ver el domingo, ¿eh? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. ¿A dónde va a ser? ¿En el estadio único? Acá. Sí, voy a estar. Vamos a estar acá, Juan. ¿Te venís el domingo? Bueno, vuelvo el domingo. Vos estás de viaje el domingo, ¿no? Sí. Bueno, no te preocupes, estás perdonada. No, no, no puedo. ¿Vos venís el domingo, mi amor? Yo vengo el domingo. Sí, se lo vemos el domingo todo. Entonces, ¿para qué vengo? Me quedo. Bueno, ¿qué? Un poco más allá. Escuchame. Mezclé todo. Mezclé todo. Y ahora lo vamos a pasar... No se puede comer esto, mamá, porque tiene... No, voy a hacer la colita de ratón. Ah, está bien. Esto hay que cocinarlo para poder comerlo. Muy bien. No es como el merengue italiano que está hecho por una almíbar y está cocida a las claras. Acá está cruda a las claras. Bien, bien. Así que esto sí o sí tiene que pasar por el horno. Bien. Lo podés poner en una manga con una boquilla y si no, lo vas a ir poniendo así, vas a ir formando. A mí me gusta lo artesanal, lo casero, lo que se resuelve con lo que tenemos a mano. Exactamente. Y acá vamos a ir armando como una batea. ¿Hace cuánto que no entra en mi casa? ¿Cómo es una...? ¿Una qué? Una manga. Una manga. Ah, una manga. No uso, no uso. ¿No usás manga? No. Si tengo alguna urgencia, reciclo el ché. Y sí, para que te lleves, madame. Una grande te voy a hacer. Es como gigante. Y sí, una grande. ¿Cuánto tiempo de horno? Eso. Y va a depender del tamaño de la pablova, pero aproximadamente, y te va a llevar una hora a fuego bajo. Bajo. O sea, no tiene que tomar color. O sea, que estás hablando de 100, 120 como mucho. 100 como mucho. 100 como mucho. Fuerte entreabierta en algunos hornos traicioneros. Exactamente. Y acá quiero que quede esta marquita y vamos a poner un corazoncito acá, que te quede bien húmedo. Se tiene que cocinar la clara y por dentro te tiene que quedar cremoso. Es la familia del macarón. Viste que el macarón tiene. Y acá la vamos a dejar aquí. Me atice una flor, madame, a vos que te gustan las flores. Un jamén. Ahí. Lo dejo así y así va un horno. Y esto una hora. Sí, una hora o un horno no más de 100 grados. No tiene que tomar color. Pero no tiene que secar por completo, ¿eh? No, no se tiene que secar. Chequénlo. Si ve que se está secando demasiado porque el horno es muy fuerte, lo retirás antes. Y se enfría. ¿Qué hacemos cuando se enfría? Y se enfría y lo puedes rellenar. Primero, cuando se enfría, ¿dónde lo puedo guardar para que no se me humedezca? Pasa que hay dos temas ahí. Si lo vas a dejar cremoso, no te recomiendo que lo guardes. Ahí va, al momento. Si lo vas a dejar bien seco porque lo querés guardar en un frasco o en un recipiente hermético, lo podés guardar siempre y cuando esté bien seco. Este te digo que está bien seco, Mada, lo podés guardar y te dura un montón de tiempo. Pero para esta receta, a un postre, es mejor cremoso. Exactamente. Para este postre, si vas a comerlo así, para la fiesta, que te digo que, ojo, que es un lindo plato ahora para la fiesta. Fresco. Fresco porque tenés algo dulce, crocante por bajo y hasta con una bochita de helado también le podés poner. La pablova en gran parte de los restaurantes, viste, se pone como, hay como modas y modismos. La pablova está full en todas sus versiones, más o menos tanto como la burrata. Casi. Arrancás con burrata, terminás con pablova, lo mezclás con 250 cosas alrededor. Bien. Yo creo que lo mejor que di en toda esta semana, con esto me retiro, chicos. Me parece que sí, ¿no? ¿Dulce de leche? Bueno, ponele. Poquito, pero poquito. La crema es chantilly. La crema es chantilly. Muy poquito azúcar. Poquito azúcar, te diría que nada. Nada, ya tenemos un montón. O sea, que no es chantilly. Y ahora vamos a poner fruta fresca, Magán, que te gusta a vos, que te encanta el durazno. Sí, suenan los violines. El durazno, que estamos en época de carozo. ¿Se casa un poquito la fruta o la mandás así, ya, para que lo transpires sobre, digamos... No, no, así fresca. La fruta ponés en la último momento, la decorás. Mirá que te digo que esto es un lindo para... Ah, me pone esa música porque se la hicieron a... Se la hicieron a... No, pero es alegórica. Porque es en honor a una bailarina clásica. Claro, madame. Esa pablo va a Ana. A doña Ana. Exactamente. Podríamos bailar. ¿Te parece? Si querés ir bailando como para cerrar este día, yo voy cerrando y vos bailando, mi amor. Guarda la rodilla. Gente querida, hermoso programa en el día de hoy. La pasamos divino. Aprendiste a hacer un estol en barra pan dulce, espectacular. Hicimos de todo, seguimos dándote ideas y buscando que tengas soluciones para que puedas cocinar en tu casa todos los días. En este caso, metiendo mucha energía a todo lo que se viene, que son las fiestas. Mientras se va, Madame Papin, bailando y haciendo un patete, como dicen. Bien, sí. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 13.30, porque todos somos Cocineros Argentinos. Chau, chau. Chau.